Amo la educación Waldorf porque es única en la manera en que observa al ser humano y la manera en que entiende cómo debe ser educado. Amo la educación Waldorf habla sobre el desarrollo integral y total del niño. No solo se enfoca en la parte intelectual, en la obtención de conocimientos, en la mecanización de procedimientos, sino que abarca dos aspectos más fundamentales del ser humano, que son su sentir y su hacer. Dentro del currículum, los niños tienen la posibilidad de convivir con la naturaleza, haciendo paseos, caminatas, viajes, que los lleven a vivir la experiencia de estar en contacto con el medio ambiente. Pero en Aklum, lo que también estamos buscando es ser adultos dignos a imitar con los ejemplos. Nosotros mismos, como maestros y personal que trabaja aquí, cuidan los residuos, manejan. Todos los días los maestros sacan la composta y la llevan y se procesan. Todos los días los desechos orgánicos, después de comer, también se llevan y se compostean. Y los niños lo viven en su día a día. Ellos buscan el acerrín, saben que tienen que llevar la composta. Y son estas experiencias y son estas imágenes que los adultos brindan a los niños para que los niños puedan vivirlas. Estamos rodeados de naturaleza y nosotros buscamos que nuestros niños convivan y la cuiden para poder crear conciencia en ellos y en el mundo. Eso realmente es nuestra verdadera intención. Nosotros buscamos que esta escuela sea una escuela a valor, donde tenga los fundamentos y la filosofía que Rudolf Steiner nos dejó desde hace 100 años. Tenemos la fortuna de poder recibir a niños de todas las nacionalidades. Integramos todas las culturas, las creencias y las religiones. Y no solo eso, también damos inclusión a niños con capacidades diferentes. Y podemos integrar a niños de diversos estatus culturales y económicos. Eso es lo que ACLUM lo hace diferente. Eso es por lo que nosotros decidimos existir, para que pudiéramos cambiar el mundo y nuestros niños pudieran tener esa conciencia y fortaleza. Ya que ahora es muy importante porque ellos van a poder empezar a conocerse a sí mismos para poder transformar el mundo que en estos momentos lo necesita tanto. Gracias. Gracias.